¿Qué tal mi gente? Vamos con una crítica o digamos la forma de ver de Triun que para mí evidentemente creo que para él es el rey en esto del tema de suceso y vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho con respecto a Daniel Sancho, un poco el resumen del día 3 del juicio contra Daniel Sancho por Edwin Arrieta por ese asesinato en el cual pues según él Triun Arts pues parece ser que habría enterrado toda la poca digamos posibilidad de salvarse de una condena dura pues la habría enterrado ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, como sabéis se llama Triun Arts por si queréis seguirlo y vamos a ello Bien, hoy tocaba declarar a la policía que llevó la investigación, a cuatro de los policías que llevaron... Lo vamos a poner un poco más ligero si nos importa ¿vale? para que nos dé tiempo de ver mucho Ahí La investigación, según se dice y se comenta dentro de la sala hoy ha sido unas declaraciones muy contundentes y que podrían incluso llegar a poner en entredicho toda la línea de la defensa han sido unas declaraciones como bien sabéis muy fijadas, la policía lo tiene muy claro y poco se ha podido discutir La verdad que mucha información no hay pero yo sé que él está teniendo, creo, creo que está teniendo buena información y tal Bueno, la cuestión se está desmontando poco a poco, se sabía ¿no? Lo dijo Frank Cuesta de otro día en el hormiguero, se está desmontando poco a poco la línea de defensa La línea de defensa hace aguas porque no tiene donde agarrarse que si no habló, que si habló, en fin, ya os comenté en el día de ayer ¿no? Tú no puedes decir que quieres anular la confesión, las confesiones iniciales porque estaba traducido al inglés y ahora rechazas en pleno juicio del día 3, rechazas que no te entiendes muy bien con el intérprete español que es tu lengua materna y decides hablar con el intérprete de tu padre, Rodolfo Sancho, que es inglés ¿no? En fin, algo raro hay ¿no? Discutir con ellos, es más, el dibujo que hizo Daniel de su puño y letra en el que ponía las partes en las que había descuartizado, mejor dicho, desmembrado el cuerpo de... Madre mía Se ha usado en su contra y se ha usado en su contra y esto sí que no puedo explicar cómo porque no ha trascendido y yo no lo encuentro... Sí, porque parece ser que no coincide, no coincide Mucha lógica No coincide lo que ha dibujado con lo que se ha encontrado, me refiero Por ejemplo, aquí pone parte 4 y parte 7 el brazo izquierdo ¿no? Pues a lo mejor el brazo completo estaba completo ¿no? No estaban dos partes ¿Me explico? En su contra, para señalar que gracias a ese dibujo se puede determinar que existía premeditación O sea, que él ya había planeado el hacer esa acción ¿no? El desmembrar el cuerpo Que no fue algo que se le ocurrió de repente No sé si es porque, según dicen, no coincide el dibujo con la realidad y al parecer el dibujo era lo que él pensaba No, porque estaba totalmente premeditado y a mi ver ¿no? A mi parecer creo que estaba totalmente premeditado y yo creo que una persona que empieza a hacer esto uff, o es muy frío o lo ha tenido que hacer anteriormente o yo no me explico Esto no tiene... O sea, por más que lo pienso y llevamos hablándolo desde agosto no sé cómo se hace esto O sea, si me cuesta hacerlo a un animal, a un pollo o algo así imaginar una persona ¿no? Y la realidad fue otra Bueno, no puedo entrar a precisar el detalle técnico de por qué la policía o los investigadores entienden y han dado a entender en la sala esta mañana que el dibujo que realiza el desempeño de las que además lo firma es una prueba en su contra que además lo acercaría más a la premeditación Vuelve a ver, cuando tengamos información... Sí, no para de cometer errores como lo que os he dicho del intérprete en inglés y en español O sea, no para de cometer errores fruto de que al final la verdad sale a la luz ...al respecto, pues os la traeremos Haciendo alusión a una cosa que sucedió ayer antes de continuar con lo que ha sucedido hoy Recordad, recordad, bueno, lo comenté en un tuit en Twitter y además también lo comenté en mi directo de anoche, creo y en Teresarseo cuando estuve con Javi Y es una pregunta que Daniel lanzó a una chica que era dependiente de la tienda donde compró uno de los cuchillos Y él le dijo algo así Como no es más cierto que en su tienda el cuchillo que me compré era el único que había para cortar cocos Bien, pues se han dicho varias versiones de lo que el juez le dice Y la que ha trascendido y parece ser la correcta o según dicen parece ser la que es El juez le dice No se le permite hacer más preguntas al acusado Todo el mundo sabe lo que hizo después con el cuchillo Pero es que ya lo dijo Frank Cuesta el otro día en el hormiguero Desde el día 6, 7, 8 Desde la primera semana ya tenían claro lo que había y cuál va a ser Ya tienen decidido el dictamen Lo que pasa es que hay que hacerlo ahora oficial O sea, hay que presentar Hay que hacerlo todo legal Presentar los testigos, las pruebas y tal En su defensa, por supuesto Pero lo tienen claro desde la primera semana Para, le dice que no le permite hacer más preguntas Y que todo el mundo sabe lo que hizo después con el cuchillo Daniel Sancho, como ya sabéis, puede realizar preguntas a los testigos Siempre al terminar su intervención Digamos que, primero, se supone que los interrogan Fiscalía y Defensa Y luego, al final de terminar ellos Pues puede él realizar algunas preguntas a los acusados Pero hasta hoy, lo que trasciende Es que casi todas esas preguntas que ha realizado Han sido interrumpidas por el juez Es más, una persona presente en la sala hoy Ha dicho lo siguiente Yo lo voy a leer textual Como lo han transmitido los medios de comunicación Y luego ya que cada uno entienda lo que quiera entender Dice Es que, por lo visto, él puede interrumpir Aclarar y tal Y el tío, por lo visto, está ahí A gritos con el padre Con la gente Con, en fin, que interrumpe Y no, pero eso no es así Y no, pero no sé qué Paralelo Que no tiene límites El juez permite que interroga a los testigos Al final de su intervención Entonces, él se levanta Arrastra las cadenas Y comienza a hacer preguntas Sin sentido A ver Yo lo que digo es que Si las preguntas que está haciendo Daniel Como bien sabemos Porque se confirmó el otro día Son las preguntas que su defensa Le ha dicho que diga O sea, se las ha pasado su defensa ¿Cómo es posible Que esté realizando preguntas sin sentido? Después de llevarse ocho meses Preparando este juicio Bueno, realmente Yo sí tendría un poco una respuesta para eso Yo creo que Marcos García Monte Está empeñado En que la defensa sea a la española Y ese está siendo el error clave Que está teniendo la defensa Que vamos, que yo creo que Aunque lo hubiera hecho de otra manera Eso no tiene defensa alguna Que está todo muy claro Muy atado En contra de Daniel Sancho Pero sí que es cierto Que no se ha hecho Un buen trabajo de defensa Es decir Hay muchas estrategias Que podrían haber llevado a cabo Para aminorar la carga En cuanto a la condena Pero dándote juicio Que vuelvo a repetir Se produce en Tailandia Este juicio No se está haciendo en España Si tú has preparado Es lo que decía Yo no había visto el vídeo Se está defendiendo a la española Y no se dan cuenta Que no se puede hacer eso Esto Pues lo tendrías que haber preparado En relación a lo que te ibas a encontrar Muchísima gente Incluso nosotros Que no somos nadie Nos ha contado Cómo se mueven las cosas en Tailandia Hemos estado contando Durante estos ocho meses Lo que se iba a encontrar Daniel Sancho Cuando llegase Exacto Tanto él Como yo Como Axel Como Javi Oliveira Hemos traído A muchas personas De Tailandia A personas de Telecinco Que han estado allí Os hemos traído De todo ¿No? A forenses A psicólogos De todo ¿No? Y nos hacemos Una ligera idea Llevamos muchos meses Hablando sobre este asunto Y nos ha quedado claro Que hay que adaptarse A lo que el abogado tailandés Pues te dictamine Pero parece ser que Están empeñados En hacerlo de otra manera No sé La verdad que De Marco Garciamonte Que pensaba que era Que además Ha tenido en Estados Unidos Bastante juicio No sabía que Que fuera tan Tanto zudo ¿No? En este sentido Yo pensaba que iba a cambiar En algún momento Pero no Sigue un poco Como Enterrando un poco Las pocas opciones Que tiene De aminorar la carga En cuanto a delito A la sala Donde iba a ser acusado Y juzgado Pues si lo sabíamos nosotros Que vuelvo a repetir No somos nadie Que no sabría su defensa Que se supone Que se ha estudiado Las leyes tailandesas Que sabían perfectamente Que ellos Que habían estado En Samui En el mismo juzgado Hablando con unos y con otros En fin Que no sabían ellos Han estado asesorados Por abogados tailandeses A mí me da la impresión De que los abogados tailandeses Que tienen Los que han puesto Lo dijo Carlos Marfagón Que ellos necesitaban Un abogado de oficio Porque seguramente Un abogado de prestigio Hubiese sido un inconveniente Un escollo Para su línea de defensa Ellos buscaban un títere Que ponerlo ahí Creo yo Que se quedase calladito Mientras la defensa Por boca de Daniel Sancho Ejercía como tal Pero claro Aquí hay un problema Daniel Sancho Ni tiene la preparación Ni tiene la formación Y probablemente Ni la agilidad mental Para ejercer como abogado Esto es muy interesante Que ha dicho De la agilidad mental Es decir Capacidad Daniel Sancho No tiene capacidad Para ni improvisar Ni corregir Ni saber lo que va a pasar Ni lo que sea Se puede preparar muy bien Pero Hay cosas Que ni un propio abogado Dice Ostras Pues esta no me la ha visto venir Entonces claro Él no tiene esa preparación Como para saber Darle la vuelta A algo Que se esté hablando En ese momento Y que si no es corregido En ese momento Se te escapa Y lo tienes en contra Porque el problema No es hacer una pregunta Yo puedo lanzar una pregunta A un testigo El problema es Con las repreguntas Que yo le haga Y la agilidad mental Que yo tenga Para ir lidiando con ellas Llevármelo a mi terreno Y que el testimonio Que en un primer momento Podría resultarme desfavorable Termine siendo favorable Para mí Para mis intenciones Y para el punto de vista Que quiero dar Eso se ve muchas veces Sobre todo en los juicios americanos Que el abogado De la defensa Coge a un testigo Que a priori Va a dar un testimonio Que va a joder A su cliente Y comienza a preguntar Repregunta Y conduce al final Esa testificar Por donde buenamente quiere Eso requiere Una preparación Claro, claro, claro O sea Que esto no es Que tú te prepares varios meses Esto es De tener experiencia De ser abogado De tener experiencia De llevarte varios años Litigando Y cometiendo errores Para ser El mejor defensor posible De los intereses De tu cliente En este caso Pues creo que Daniel Sancho No sé Por mucho que se haya preparado Estos meses Nunca va a tener Esa agilidad mental Como decía Triun Para poder Darle la vuelta A una circunstancia Que en el momento Este pasando Y que ya luego No va a poder ser corregida Y vuelvo a repetir Una agilidad mental Que yo Perdóname que lo diga Pero no se la otorga A una persona Que dejó el ticket De la compra Dentro de la misma bolsa Evidentemente Un error tan tremendo Que cometió ahí Como dejarse el ticket Dentro de la bolsa Que es lamentable Para los restos de Ewy Entonces claro Creo que es una acción torpe Por parte de la propia defensa Querer que él Fuese su boca Y sus manos Una prepotencia ¿No? Es decir Bueno nosotros no podemos estar Sí porque realmente El abogado tailandés No está haciendo Lo que Daniel O sea El que realmente Se está defendiendo Solo es Daniel Que es al que en teoría En teoría Han preparado Y como bien dice Y como bien dice Triun Es un títere Porque estaban buscando No sé si sabéis Que ya van Cuatro o cinco No sé si es el cuarto El quinto abogado De oficio Que le toca Todos los habían rechazado Porque todos decían Que tenían que Asumir la premeditación Han encontrado A un abogado Que está Muy acorde A la defensa De Marco Garciamonte Y lo tienen como títere Porque Marco Garciamonte No puede ejercer En Tailandia Pero Si pudiera Evidentemente Ejercer Pues estaríamos hablando Otra cosa Entonces lo tienen ahí Un poco como títere Acepta todo lo que diga La línea de defensa De Marco Garciamonte Y adelante Pero lo que nosotros Hubiésemos preguntado Lo va a preguntar No funciona así La defensa no funciona así Porque no se trata De lanzar una pregunta Un abogado pregunta Incluso si el juez Lo desestima Le pelea al juez No me dice señoría Que por este motivo Es que la pregunta La ha hecho por esta razón Daniel no puede pelear eso Daniel no tiene ni idea de leyes Por mucho que se haya estudiado El código tailandés En ocho meses Claro si el juez Le echa para atrás la pregunta No sabe cómo corregir Ese error de Bueno ostras Yo pensaba que esta pregunta La podía hacer Y al haberme la desmontado No sé cómo formularla De otra manera Que haya estudiado su causa Porque sacarte una carrera De derecho son cuatro años Y si son cuatro años Es por algo No te la vas a sacar En ocho meses Sí, sí Y eso no significa Que en los primeros juicios No, no, no Eso es a base De muchísimos años De experiencia De ir mejorando Y corrigiendo errores No solamente Los cuatro años de estudio ¿Me entendéis? Entonces claro Igual han ido un poco De prepotentes Igual me parece a mí Que se están equivocando Y que la actitud de Daniel No es la correcta Es más Si tú quieres dar Porque a nosotros Nos hemos estado vendiendo Todos estos ocho meses Que Daniel es una víctima Que Daniel estaba acosado Que Daniel era una persona Que muy influenciable Que Edwin lo tenía presionado Que estaba en una cárcel de cristal Etcétera, etcétera Y encima Y encima en aspectos chulescos Que es lo que ha leído antes Él Que también lo había leído Yo por ahí Que ha dicho Que bueno Va con una actitud arrogante Y chulesca Evidentemente Lo único que das a entender Que eres un niñato Que ha podido hacer Lo que ha hecho O sea Que para colmo No está teniendo La mejor actitud Delante del juez A los testigos No estás dando la imagen De una persona Tranquila A la que se puede dominar De esa manera O una persona A la que vas a controlar O es sumisa Está dando la imagen Totalmente contraria Está dando Porque te estás comportando De una forma Totalmente contraria Total, total Entonces, claro Bueno, pasamos esto Y continuamos Con Triunarch Y su opinión Sobre el juicio Día 3 La imagen que está dando Para vender Lo que quiere vender Porque quiere vender Que la víctima era él Él era la víctima de él Y está dando La apariencia Totalmente contraria Se puede pelear Se puede pelear Tu defensa Sin ser prepotente Se puede pelear Sin mostrar agresividad Se puede pelear Sin hacer muchas cosas Cuando lo ha decidido Según parece Y según cuenta Desde el interior de la sala Demostrarse de esa manera ¿Le conviene? Le interesa Bueno, pues lo veremos Al final del juicio Otra cosa que ha pasado hoy Bastante interesante Y además Que vuelve A jugar en contra de él Y yo diría Que tira la mitad De la línea de la defensa Y la ha tirado de la basura Es lo que ha pasado Con las traductoras Daniel Sancho El primer día de juicio Tuvo una traductora A través de Skype Que no estaba en la sala Se quejó Ayer tuve una traductora Que estaba con él Una traductora de español A tailandés ¿Vale? Bien, hoy Daniel Sancho Bueno, esto es lo que he comentado Al principio del vídeo ¿Vale? Así que lo vamos a dejar por aquí Si queréis verlo completo Pues os vais a su canal Triunarts ¿Vale? Vais de mi parte Y nada Simplemente Que eso Que contradicciones Habituales ¿No? O sea, ahora mismo La intérprete que tiene O la intérprete que tiene Pues sería de inglés Curiosamente Quieren anular Las primeras Las primeras declaraciones Porque el traductor era inglés Y tenía un español Pero ha preferido la inglesa Porque no se entiende bien Con la de español Y ahora con la inglesa Se entiende perfectamente En fin Es lo que os digo Por mucho que se prepara un juicio La verdad siempre al final Sale sin querer a la luz Porque es que tiene que ir saliendo Y es lo que hay Y los errores Las contradicciones Todo va a ir saliendo Mi gente Vamos a por el día 4 Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo